El poder de tu mirada, claro que sí, pues de los temas románticos que andan sonando por acá Vamos a enviarle por acá, pues al estilo de sus amigos, Grupo Resguardo Y dice de esta manera, fuertemente viejón El poder de tu mirada me hipnotiza Cuando me dices te quiero, me alegras toda la vida Cuando te miro a mi lado, me parece una mentira que seas mía, completita Conozco ese punto débil de tu cuerpo Y si amarte es un pecado, creo que yo no voy al cielo A todas horas del día, estás en mi pensamiento Y me enloqueces con tus besos Como la lluvia que moja mi vida, me trae la felicidad Tú eres la fuerza, eres motivo para despertar y continuar No hay nadie como tú en esta vida No creo que vaya a encontrar No te comparas con ninguna Tú eres especial para mí no más Me tocó la suerte de que me hayas regalado Tu belleza natural Me encanta ese punto débil de tu cuerpo Y si amarte es un pecado, creo que yo no voy al cielo A todas horas del día, estás en mi pensamiento Y me enloqueces con tus besos Como la lluvia que moja mi vida, me trae la felicidad Tú eres la fuerza, eres motivo para despertar y continuar No hay nadie como tú en esta vida No creo que vaya a encontrar No te comparas con ninguna Tú eres especial para mí no más Me tocó la suerte de que me hayas regalado Tu belleza natural Ahí quedamos complacidos, viejo Continuamos, continuamos con más